Pues, este, es una nueva aventura, este, no pensaba grabar la verdad, este, pues, un video porque vine aquí como a detectar un rato de diversión porque ya debe haber prometido a mi abuela que está hablando con mi abuelo. ¡Saluden! ¡Saluden! La tomarán. Saluda, Vista y Aguita. Saluda, Yemi y mi mamá. También venimos con ella. Bueno, amigos. ¡Saluden! ¡Hola! ¡La intro! ¡Le da Dios! Ya está. Y también venimos aquí acompañados por el gran camarógrafo, mi papá. Y amigos, pues, que vengo con lentes y cierpen. Amigos, ¿no les quiero expolear mucho del video? A ver, una ojeadita, nada más, eh. A ver si la ven. A ver si la ven, eh. No sé si la vieron, eh. Pero, amigos, ¿no les quiero expolear? Este, saca... No, no sé si la ven acá. Sacamos plata. No habíamos sacado algo de plata. Desde hace... Desde el año pasado. Cuando íbamos iniciando el canal, amigos, eh. Así que... No les voy a expolear. Les voy a dejar con el video. Y... Seguimos, amigos. Lo acabamos de descarbar. Ya encontramos hace ratito ese anillo de plata, miren. Encontramos este anillo de plata. Hace ratito. Miren. Y espérame, hija. A ver, ¿qué es? Una moneda, creo. Sí, pero ¿de cuánto es? No sé. Me llevo este anillo. Otra moneda, no. Me llevo el anillo. El águila. El águila, amigos, es antigua. Vamos a verla. ¿Ya vieron? ¿Eh? Y es un centavito monograma, amigos. Ahí está. Es un centavo monograma, amigos. Un centavito. La fecha no se le ve, pero... Ahí está, amigos. Les informamos. Miren, amigos. ¿No estaba yo grabando? Sí, miren. ¿Dónde está? A ver si tengo el control. ¿Cuál es el control? Ahí abajo. Miren. Ahí está. Mírala. ¿Este? No estaba yo grabando. ¿De qué es? No sé. ¿Cobre? No. A ver. Son cien pesos venus tiendo carranza. Sí, ¿verdad? ¿Te parece? Sí, son cien pesos venus tiendo carranza. Pero, ¿por qué estaba tan onda? A verla. A ver. Miren, amigos. A ver. Así. Esa monedita la encontró el amigo don Jesús. Allí Ariel también ya está escarbando. Ya lleva varias cosas. Aquí también ya lleva varias cosas, pero no le gusta salir en cámara. Miren. Son buenas. Buenas cosas las que hemos encontrado hoy, ¿eh? Hemos encontrado un anillito de plata. Ahí tengo mis monedas. Hemos encontrado monedas. Son tan... Ahí vamos a ponerlas acá en la camioneta. Lo que han salido. Tráigaselas don Jesús para que muestremos lo que hemos sacado hoy. Veníamos según de diversión nomás a pasar la tarde, amigos. ¿Y qué creen? Que no esté. Yo no lo puedo comer. Que sí encontramos varias cosas. Bueno, ahorita les informamos. Todos los que hemos sacado, ¿eh? Miren. Sí. Sigue. Siguen buscando, amigos. Ahorita les informamos. Dice el amigo Miguel que ya encontró algo. A ver, hijo. Aquí. ¡Ay! ¡Ay, qué bien! Está. Quiere volver a su tumba. Una balita. Una balita, amigos. ¿Sí? ¿Ya? Un buen hallazgo. Me costó bien alto. La tierra está bien durísima. Cierro. Está bien. Bueno, amigos. Ahorita les informamos lo que encuentremos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ven a grabar lo que nos... Bueno, amigos. Miren. Don Jesús sigue escarbando, ¿eh? Y el amigo Uriel sigue detectando. Aquí anda la señora Elia. Miren. Eso fue lo que encontraron ellas. Con esto de aquí, miren. Que nos la mataron, gachos. ¡Au! Miren, encontraron una bala de mosquete. Que es muy antigua. Muy vieja. Encontramos ese anillo de plata. Encontramos ese Morelos. Esa de a 20 centavos. Un Carranza. Es un Carranza. Y encontramos esta bonita moneda, miren. ¡Ay! A ver si se alcanza a enfocar. Ahí está. Es un centavo monograma de 1948. ¡Ahora! Sí, entonces, miren. Esto fue lo que encontramos hoy. Miren, aquí está. Hoy que no veníamos a grabar. Y no veníamos a grabar. Veníamos a distraernos, miren. Y toda esa basurita. Miren. Este video no sabemos en dónde se va a subir. Sí. Entonces, ahí ahorita les marcamos la intro. El amigo Uriel sigue detectando. Don Jesús sigue ahí. Y siguen buscando. Como ya encontramos un anillito de plata, amigos. Es el primer anillo que encontramos en este lugar. Este lugar seguido encontramos lo único. Y luego no encontramos cosas tan antiguas. Miren, amigo. Uriel sigue buscándole, miren. Y andamos. Pero, miren. Ya me cansé, amigos. Y sigue buscando, amigos. Un pedazo de olla. ¡Ah! Sí, es un pedazo de olla, Uriel. ¿Esto no lo rompiste? No, esto no. Sí es de barro, pero chécale ahí qué es. Esto es la última cosa que había. ¿Quién sabe qué es? Mira. Está el pedacito así, mira. Mira, acá hay otro pedacito chiquito. ¿De parro, ah? Sí. Ahí ahorita buscas a ver qué. Y ya. A ver, déjales, enseño lo que sabe. Una esquirla. Espérenme. Dejen cuéntrame lo mío valioso. Algo tengo valioso, amigos. Adivine. ¡No lo cayó! Déjame levantarme. Déjame levantarme. Déjame levantarme, tú. ¡Está tocando! Ya lo fallé. A ver. ¡Au! Mujerita. Es otra. ¿Cómo? Me jaleé mi avala. A verla. A verla. ¡A verla! Ahí está otra. ¡A verla! ¡A verla! ¡Ah! ¡Piscina! ¿Qué será? ¿No se lo ha volado? ¿Qué será? ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Mata esto! ¡Mata esto! Aquí al parecer ya encontraron un tono, pero pues no lo pueden sacar. Lleva no sé cuánto tiempo y grabando y no lo sacan y vamos a ver qué están haciendo allá. ¡Tú arreglame! Amigos, ya encontramos aquí un tono. Bueno, seguimos con un tono. ¡Ay! Salen pedacitos del Tepalcate. ¡Ya! Siguen saliendo hasta aquí. ¡Ya estamos, amigos! ¡Ya estoy grabando! Amigos, siguen saliendo pedacitos del Tepalcate. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Sí, bueno, vamos a mandar saludos para... Ya no, vamos a mandar saludos para mi camarógrafa, que es mi hermana y mi mamá. Porque vinieron con nosotros, pero también aquí un saludo y para Alejandro y para mi tío Jeras. Nos vemos, creo que de Estados Unidos. Sí, de allá. Amigos, para amigos de How, A-W-U, algo así, How, detectando en U-S, esos niños. No sé, pero un saludo, amigos. De tantos saludos que tiene, ya hasta se le olvidaron los nombres. ¿Cómo? A todos los amigos detectores. A todos los amigos detectores que nos ven, amigos. Un saludazo y los invitamos a que vengan a detectar con nosotros. Bienvenidos, también un saludazo para nuestro amigo Guerrero Detector. ¿Qué andamos? A ver, márcale aquí. Siguen saliendo. Mamá, ¿tú quieres mandar saludos a alguien? No. No quiero mandar saludos. Bueno. A ver. Para todos los escritores que tiene. Que tiene las aventuras de detección y pesca. Para los chicos malos. Los chicos malos. Para los que no están tan malos. Y para los que no están tan malos. Para todas mis hermanas. Y aquí siguen se escravando. Se cotizan para venir. Que no quieren venir. Aquí siguen con este tono. Pues ya llevan como, como cuantos. Llevan un pozo. Ahí está. Gigante. ¿No lo han podido sacar? Ya sonó, ya sonó algo. Eso es buena señal, ¿verdad? Ya sonó. ¿Qué es? Es una piedra. No, no es una piedra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es? Es que suena y luego desaparece. Es extraño. Es un tono fantasma. ¿Qué sacaron aquí? ¿Nada? Todavía no sacan nada. ¿Qué es eso? ¿No han sacado nada? Bueno. Ahí está el sol. Ya está la puesta. Estamos muy tarde, de hecho. Y ahí está el sol. Siniéndose. Todo naranja. Papa. Ahí sigue el 73. Bueno, amigos. Ya concluimos con esta aventura. Amigos. Estás todo tiznado de la cara. Simón. Pero me ocurrió algo. Un hoyote. Amigos. Miren. Tanto hoyote. Miren, amigos. Un hoyote que hicimos. Un paso. Para. Está buscándolo. Es que ya llevamos ya. Este clavo. Ay, tu mano. Y tu mano. Y mi mano también está muy gruesa. Nuestras manos asquerosas. Amigos. Muy glorísimo que hice. Demasiado trabajo para un pequeño clavo. Un clavo. Y bueno, amigos. Llegamos a esta. Es el fin de esta aventura. Espero que les haya gustado. Despídate, abuelo. Y sigue, ahí sigue. Despídate, abuelita. Hola. Adiós. Despídate, mami. Despídate. Adiós. Despídate, pa. Y hasta luego, amigos. Esta una siguiente. Aquí hecha en el gran. Aquí hecha en el gran. Lecce. Aquí hecha. Ya.